...se ha de entregar entero el corazón, aunque le hagan años sin razón... Todo la vida da vueltas, y tal parece que la prueba fehaciente es Piqué. ¿Se acuerdan cuando se burló de los problemas financieros del Barça? Bueno, ahora el exjugador ha sido captado en un vuelo comercial en el que luce incómodo. Algunos fans tomaron unos videos del deportista cuando se abre paso entre la gente del avión, lo cual se ha vuelto viral en las redes sociales. E incluso hay quienes han comentado, mientras Shakira viaja en un avión privado, Piqué viaja a Italia en un avión de bajo costo comercial. ¿Qué pasó, Piqué? ¿Tienes problemas económicos? ¿O es el karma? Así como Estefan, muchos han arremetido en su contra, pues alegan que ya no tiene a su lado a la colombiana para respaldarlo en sus negocios. ¿Pero qué es lo que se sabe sobre su vuelo económico? Según ha trascendido en algunos medios españoles, Piqué tomó ese vuelo de bajo costo con rumbo a Italia, para buscar expandir su Kings League a otros países y amarrar a algún patrocinador. El vuelo partió de Barcelona con destino a la ciudad de Milán, y de acuerdo con el medio en blau, viajó sin su noviecita clarechía. Que no nos salpique. Que es lo guapo. Si bien trató de ir camuflado, fue reconocido por algunos de los pasajeros, que hasta le pidieron una foto, una petición que el catalán accedió. Pero el escándalo parece no dejar a Piqué, pues además de sus críticas hacia el Barça, se dice que el ex futbolista podría ser el responsable de que se cancelara el programa llamado Sálvame, luego de aceptar que tuvo participación en que se acabara. Pero bueno, antes de irme, te invito a que te enteres como Paquita la del Barrio pierde los papeles y se lanza contra vocalistas de la sonora santanera. Aquí te lo cuento todo. ¡Gracias!